Nosotros tenemos más noticias para usted, es que un grupo de maestros sindicalizados llamaron a una protesta en contra de lo que ellos llaman un intento de privatización del Estado. Los sindicalistas dejaron en claro que desconocen el liderazgo de Joviel Acevedo. Un grupo de trabajadores sindicalizados del Ministerio de Educación llamaron a una marcha pacífica en contra de lo que ellos llaman un intento de la cartera educativa de privatizar la educación. Y hacemos un llamado a todos los docentes para que nos unamos en una caminata pacífica, masiva, para decir no a la privatización de la educación pública nacional. Este movimiento, aparte de eso, un llamado a los padres de familia a que reconsideren que si a tres meses que estamos para finalizar el ciclo 2011, en la educación 12, el año entrante ya tendremos educación privada. Y un ejemplo claro de ello es que en la propuesta indica que los básicos desaparecen de las escuelas normales. Si desaparecen, pretenden hacer centros unificados y por consiguiente, con su acuerdo que todo lo tienen bien ligado, van a trasladar docentes, especialmente a aquellos establecimientos donde no llenen los mínimos que están exigiendo en este momento. 377 normales de todo el país dijeron no a la propuesta, 365 colegios privados dijeron no a la propuesta. Una diversidad de organizaciones civiles dijeron no a la propuesta. Se asume que estamos en un país democrático y por democracia se debe respetar lo que diga la mayoría. El Sindicato Frente Nacional de Trabajadores de la Educación desconocen a Joviel Acevedo como líder magisterial. Desde el momento que desconocemos a Joviel como nuestro líder magisterial, que ya no representa, es de esperarse que no tenemos ningún tipo de vinculación con este o la Asamblea Nacional del Magisterio.